Mujeres investigadoras de diferentes universidades peruanas opinan sobre el reconocimiento a su trabajo científico. Muy importante, es la primera vez, mira, son 15 años y he visto colegas aún que tienen más trayectoria y que nos han convocado por primera vez a las mujeres, ¿no? Es un tema de motivación para seguir adelante. El tema ha sido sobre violencia familiar, ha sido una investigación realizada con la Observatoria de Salud del CIES y patrocinada por la Embajada Belga, en un proyecto muy grande, muy macro a nivel nacional que se llama Promoviendo el Derecho a la Salud de los Más Pobres. Es una de las primeras investigaciones que toma toda la ruta de violencia. Empezamos con la investigación encuestando a las mujeres que sufren de violencia, luego seguimos con lo que son las directoras de los albergues que las acogen a estas mujeres, seguimos con las comisarias, policías, fiscales, jueces de familia, o sea, recorrimos toda la ruta de violencia y creo que eso fue lo más importante de esa investigación. Y la estamos promoviendo para cambiar las políticas sobre violencia familiar y además quizás lograr una ley, una ley nacional para uno de nuestros hallazgos, los resultados que han sido que se uniformice, se estandarice, los resultados del tema de violencia. Pienso que es un buen incentivo para el investigador, sobre todo para la mujer, que hace que ella pueda seguir desarrollándose y seguir adelante. Yo creo que es muy beneficioso para el Perú en general, tanto a mujeres como a los jóvenes, motivarlos a que sigan el camino a la investigación, ya que solamente con la investigación podemos sacar nuestro país adelante. Soy microbióloga, hice un doctorado en salud internacional, control de enfermedades infecciosas. Bueno, yo empecé todo mi trabajo de investigación en Cayetan de Heredia desde que era estudiante en los últimos años de la carrera de biología. Tuve la suerte de integrar y sigo integrando un grupo de investigación que es el de neurosisercosis, actualmente un grupo de investigación que es de la enfermedad de Chagas. Y realmente nuestra mayor función es tratar de encontrar algunos mecanismos de control de estas enfermedades, sobre todo en países de desarrollo como el Perú. Hay muchas mujeres dedicadas a la investigación que, como ya lo han señalado, en silencio hacen mucho. Y esto va a dar motivo para que sigamos haciendo cosas, sobre todo para el desarrollo de la región más olvidada, sobre todo en la región andina. En San Marcos dice el contrado en la comida y el doctorado lo dice en la conclutencia en España. Trato de hacer el estudio sobre todo la recuperación de la biotecnología ancestral a través del estudio de las fermentaciones que hacían nuestros antepasados en el enriquecimiento de tubérculos y granos cereales, a través de lo que conocemos como el TOCOS. Entonces se ha comprobado que estos alimentos se enriquecen con aminoácidos libres, sobre todo esenciales y muy indispensables para el crecimiento de los niños.